Hola, hola. Por aquí Montero. Hola, somos Monteros y estamos aquí ensayando para nuestro evento. El quinto aniversario del dúo Montero. Exacto, el 23 de abril, en Afar, no se lo pueden perder. Así que le vamos a dar un, como un poquitico, una probadita de lo que vamos a hacer allí, que escogimos un repertorio bien especial y dentro de ello nuestro nuevo UTI también, Camino, que hay canciones preciosas. Vamos a ver qué les parece. A los ojos desbazando, cuando ya no amanezca en tus brazos, y que sigas invisible para mí, para mí. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame, 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 que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. ¡Qué suerte tenerte a mi lado y de tu pasión! ¡A mi lado y de tu pasión! ¡Mi alma y de tu pasión! ¡A mi lado y de tu pasión! ¡A mi lado y de tu pasión! ¡A mi lado y de tu pasión! ¡Mi corazón está en tu pie! ¡Ya no puedo respirar sin mí! Cada día me doy cuenta que no sé Si la vida va para adelante o para ver Solo con tus brazos me confundo ¡Qué suerte tenerte a mi lado y de tu pasión! ¡A mi lado y de tu pasión! ¡Esta venera en tu pasión! ¡Sí! ¡Qué suerte tenerte a mi lado y de tu pasión! ¡Me de tu pasión! ¡Gracias por ver el video!